Ahora que terminó mi etapa como diputada federal el 31 de agosto, no quería yo dejar pasar este encuentro con ustedes y decirles y hacer un recuento de todo lo que se ha logrado. A siete años en Kevolani ya votan las mujeres, ya hay tres regidoras municipales, ya la asamblea se convoca con los ciudadanos y ciudadanos. Hace 15 días tuve la responsabilidad de ir a Kevolani. No fuimos a acompañar a la autoridad a dar inicio a una luz eléctrica, porque luego en el pueblo llega el rayo y se va a la luz 15 días y el destino llega igual, como lo he dicho. Entonces muchas de las cosas que pasaron a siete años ya van cambiando. Y lo más importante yo creo que como diputada federal fue esta reforma por la cual ustedes me han acompañado en este proceso desde lograr la reforma a la constitución local de nuestro Estado para que precisamente nadie le diga a una mujer o a un hombre que con el uso y costumbre no pueden acceder a la toma de decisiones o hacer participes en la vida de sus comunidades. Y el otro reto era precisamente plasmarlo en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y decirles y compartirles que efectivamente tardamos casi dos años lograr que el Congreso lo aprobara. Compartirles que antes de que el Congreso Federal lo aprobara, primero logramos que Naciones Unidas lo adoptara como un artículo fundamental y que los países que tienen población indígena, pues tenían la responsabilidad también de ir adecuando sus leyes para garantizar la democracia total y plena a las mujeres en las comunidades indígenas. En los países que tienen población indígena, ustedes saben que son casi 179 países que tienen población indígena, entre ellos México.